¡Suscríbete al canal! Es lo que se habló también el día de hoy, pero un día de vuelta de muchas novedades, ¿cómo van a ser todos estos días, verdad? Es así, de mucho movimiento político, ya con la entrada al ingreso del nuevo gobierno vamos a estar hablando de eso, de algunas otras cuestiones más también. Y queremos adentrarnos ya, Diego y televidentes, en la información y en este caso de exportaciones de parte del Paraguay, en lo que tiene que ver con la carne paraguaya específicamente. ¿Por qué? El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENAC, se informó la autorización de dos establecimientos habilitados para realizar los envíos de carne bovina a Taiwán. De esta manera entonces, Paraguay exportará carne bovina a ese país. Los envíos, en este caso, y esta habilitación que entró en vigencia a partir del pasado 14 de agosto, se otorgó luego de un largo proceso de evaluación documental y de una visita de auditoría a las dos plantas. La inclusión de los dos frigoríficos a la lista de establecimientos habilitados incrementará las exportaciones de carne bovina a Taiwán y fortalecerán los lazos comerciales entre ambas naciones. Y hablamos hoy de salud también, pero enfocada principalmente en la fecha que se tiene hoy presente. Estamos hablando de la niñez. Y atención con este dato. El sistema de salud pública tiene solo 227 camas de terapia para niños. El sistema de salud pública cuenta con ese número que decíamos 227 y de ellas 117 corresponden a unidades de cuidado intensivo de neonatales. 110 son las pediátricas, según reconocen las autoridades del Ministerio de Salud. Además, existe un déficit en la cobertura y para absorber la demanda de atención generada, sobre todo por el gran número de nacimientos prematuros, se precisa duplicar la dotación de equipamientos de alta complejidad como terapia intensiva neonatal y personal especializado. Por otra parte, señalaron la importancia de fortalecer las campañas educativas para que las embarazadas acudan a los controles y así evitar los nacimientos prematuros. Hablemos ahora de Dani Durán, este ex político que consiguió la libertad ambulatoria. En este caso, la justicia decidió concederle libertad ambulatoria al ex ministro Dani Durán, quien está imputado por presunta estafa en el caso de Mocipar. Este beneficio fue otorgado al procesado bajo ciertos requerimientos como la obligación de ofrecer ante el juzgado una fianza personal hasta cubrir la suma de 5 millones de, en este caso de 5 millones, no salir del país, no comparecer a todas las audiencias, mejor dicho, comparecer a todas las audiencias fijadas por el juzgado. La agente fiscal Fátima Capurro es la que está a cargo de investigar más de 50 causas de los clientes de Mocipar que aparentemente depositaban mensualmente montos hasta 60 cuotas a determinada cuenta, pero nunca llegaban a recibir el hogar, el inmueble o electrodoméstico por los cuales estaban pagando. La misma presentó anteriormente la imputación contra el ex ministro de Vivienda Dani Durán y otros 6 involucrados por los hechos de estafa y asociación criminal. Recordemos que Durán fue titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat en la era Abdo Benítez hasta el 30 de octubre del 2020. Y hablamos de otro tema, tiempos de designaciones, claro, nuevo gobierno y hablamos de Senatur donde se dio a conocer hoy quién va a estar al frente de esta institución. La Senatur ya conoce a su nueva titular a través de un decreto que se firmó hoy 16 de agosto. El presidente Santiago Peña nombró a Angelita del Carmen Duarte de Melillo como secretaria ejecutiva de Senatur, si bien la institución es una secretaría, aún así la titular adquiere el rango de ministra. Duarte fue directora de Cultura y Turismo en la Municipalidad de Asunción, gerente comercial también en un conocido hotel, es asesora técnica de turismo en Senatur, directora ejecutiva también de Senatur y directora ejecutiva de Fondec. A su cargo estuvieron los circuitos turísticos de Asunción CityTour, por ejemplo, el Open Bus, Ministerios de la Encarnación, Tour de la Cerveza, Tour de los Colores de la Chacarita, entre otras cuestiones vinculadas al turismo. Entonces, ¿se conoce quién va a estar al frente de Senatur? Hablamos de Angie Duarte. Acusación y pedido de juicio oral y público contra el exministro Arnaldo Yusio fue lo presentado por los fiscales anticorrupción, Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes presentaron la acusación formal por cohecho pasivo agravado y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral, en este caso para Arnaldo Yusio, quien había sido imputado en su momento por el Ministerio Público. Parte del escrito menciona que Yusio aceptó como cortesía reparaciones de vehículos de la empresa Ombud, del presunto narco Marcos Espíndola Márquez de Pago. Y seguimos hablando de nombramientos y gente que va a estar al frente de instituciones muy importantes como, por ejemplo, algunos hospitales. ¿Por qué? Porque ya se conocen los principales colaboradores del equipo de la ministra María Teresa Barán. Conformó ella su equipo de trabajo que se va a encargar de ayudarla a implementar las políticas públicas en el ámbito de la salud. Atención con esto, en el Viceministerio de Rectoría estará el médico José Ortellado, mientras que el exintendente de la Ciudad de Santa Elena, el doctor Miguel Olmedo, va a estar al frente del Viceministerio de Redes y Servicios. Los demás colaboradores en otras dependencias, la doctora Águeda Cabello, por ejemplo, en vigilancia de la salud, también se confirmó al doctor Raúl Doria en el INCAM, que es el Instituto Nacional del Cáncer. También se confirmó al doctor Juan Manuel Fernández Valdovino, que va a estar al frente del Hospital del Trauma, va a seguir en realidad. El doctor Marcos Melgarejo va a continuar como director del Hospital San Jorge. En el Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Héctor Castro en la dirección del Hospital Niños de Acostaño. También el doctor Felipe González, ustedes recuerdan que había sido señalado como posible ministro de Salud, va a estar al frente o seguirá al frente mejor del INERAM. Entre otros cargos, el doctor Pablo Zapatini irá a Insumos Estratégicos en Salud. Hay un ultimátum de parte de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios respecto a lo que tiene que ver con el boleto estudiantil, porque FENAES, desde esta agremiación, denunciaron que existe un faltante de 28 mil tarjetas de billetaje para ser utilizadas en unidades del transporte público por parte de los estudiantes que les permita acceder a esta tarifa especial para ellos. Denuncian que las empresas no quieren expedir las tarjetas pese a que acordaron pagar un porcentaje. Por esta razón, emplazaron al Ministerio de Educación y Ciencias y al Vice Ministerio de Transporte hasta este viernes para dar una solución a los reclamos. Caso contrario, los estudiantes secundarios advierten sobre posibles medidas de fuerza. Y atención con esto, tienen que ver con el acto ayer en la planada del Palacio y lo que fue un comentario que hizo el presidente del Brasil, Lula da Silva, que comentó y se quejó de que estuvo una hora y media bajo el sol. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, tuvo palabras duras contra la organización del acto de la toma de posesión de Santiago Peña y se quejó en su país de haber permanecido una hora y media bajo el sol en los jardines del Palacio de López. Decía Lula que justo su silla quedó bajo el sol y él estuvo sentado hora y media bajo el astro rey. Quiero empezar a mi habla pediendo desculpas a ustedes por dejarem ustedes tanto tiempo en el sol. Quiero empezar a mi habla Todo un revuelo generó una posibilidad, una sospecha de que habría altos magistrados que formarían parte de una lista de abogados con matrículas falsas. Esto es lo que despertó también lo que tiene que ver con opiniones dentro del círculo propio del ministerio y en este caso entre los ministros, digo bien, de la Corte Suprema de Justicia. Una tormenta judicial podríamos decir que se desató después del anuncio de que un ministro de la Corte Suprema sería quien figuraría en una lista de abogados con matrículas falsas. Por esto es que el ministro Manuel Ramírez Candia solicitó la investigación de la concesión de las mismas debido a que hay una sospecha razonable de la comisión de un hecho punible de falsificación de instrumento público. Dijo que esta situación hace que la Corte Suprema pierda credibilidad. La Corte aceptó por unanimidad la denuncia y abrió una investigación para abordar la existencia de la falsificación de documentos. La Corte fichó la nómina de los abogados con matrículas falsas que conforme a la acusación accedieron a la documentación mediante otros documentos apócrifos y sus miembros concordaron que todos los responsables de la cadena que fraguaba matrícula de abogados serán enjuiciados una vez que esto tenga avances en cuanto a la investigación. Muy bien, nosotros en Norotito vamos a hablar ya con la entrevista aquí en piso. Sí, señor, a la vuelta de la pausa hablamos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que va a conllevar todo esto también en cuanto a ingresos en cuanto a lo que tiene que ver con tributación, impuestos y más. Es la unión de dos instituciones públicas podemos decir. Sí, señor. No sé si la fusión... Vamos a preguntar un poco más, ¿sí? Sí, señor, a la vuelta de la pausa. Oscar Alcides Orbe, anunciado por Santiago Peña como el futuro director nacional de ingresos tributarios es abogado por la Universidad Nacional de Asunción con cuadro de honor en su promoción cuenta con un máster en administración pública también por la Universidad Nacional de Asunción y un máster en Hacienda Pública y administración tributaria obtenido en universidades de España. Es especialista en finanzas públicas y obtuvo un posgrado en asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y servicios en la Universidad de Monterrey en México. Su experiencia en el sector público inicia hace 30 años cuando fue reclutado por la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda. Luego pasó a ser jefe del Departamento de Recursos Financieros dentro de la misma cartera y luego fue nombrado director de apoyo y administración financiera de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Actualmente se desempeña como viceministro en esta misma entidad después de haber sido nombrado para este cargo por Mario Abdo Benítez en agosto de 2019. Óscar Orwe será quien lleve a cabo el proceso de unificación entre la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría que actualmente dirige para crear así la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que a su vez se conectará al Poder Ejecutivo a través del futuro Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, estamos los invitados entonces para empezar a charlar estos temas. Es así, allí ya tenían un breve recuento de lo que es su biografía, sus conocimientos, también la base de todos sus estudios funcionarios, él ya de hace bastante tiempo y lo veníamos viendo cada vez que hablábamos de impuestos y de otras cuestiones más atenientes a tributación. Así mismo, ¿qué tal doctor? ¿Cómo estamos? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches Diego, buenas noches Fernanda, también a toda la teleaudiencia, muchas gracias por la invitación. Rápidamente, técnicamente no es la fusión de dos instituciones, ¿verdad? Es como... Es una unión. Una unión. Sí, fusión, no porque va... Cada uno tiene un rol. Cada uno de tributación va a seguir siendo tributación en el sentido de que va a seguir atendiendo al contribuyente, va a seguir habiendo un sistema marangatú y el SOFIA en la aduana va a seguir existiendo, o sea, no es que va a haber un solo sistema para las dos cosas, ¿verdad? Entonces, no hablamos de una fusión en ese sentido. Ahora, la fusión sí se va a dar en el ámbito de inteligencia, en el ámbito de tecnología, del uso de datos, eso sí va a haber, se va a fusionar. Y la parte administrativa y financiera también, ¿verdad? Pero no va a haber una fusión como tal en esas... Porque va a haber cada una de las gerencias. Hay calma en los funcionarios, no le escuchamos mucho a los funcionarios. Hay calma en cuanto a los pasos, su estatus, sus derechos laborales y todo lo demás. No, no... Creo que no está muy mediatizado, pero sí, hay preocupación, ¿verdad? Los sindicatos... Me tocó ya dialogar con los sindicatos de aduana y de tributación propiamente. Hay preocupación, lógicamente, porque en el momento que se habla de una fusión, siempre puede haber el tema de los derechos laborales, ¿verdad? Que el presidente Santiago Peña fue muy claro, ¿verdad? En el proyecto de ley, que hoy ya es ley, ¿verdad? Claramente establece de que no se van a perjudicar los derechos laborales de los funcionarios. Y bueno, de alguna manera, si nosotros miramos y lo dijo el propio presidente, hubo una gestión tanto de tributación que es reconocido por el presidente y bueno, creo que eso hace que hoy mi concurso de continuar por un lado, pero por otro lado de iniciar un proceso de modernización y de unión de lo que es aduana y tributación, lo puede hacer, ¿verdad? Porque, bueno, los números respaldan nuestra gestión. Y por el lado de aduana, si bien hubo avances en este gobierno de Mario Abdo, lógicamente, tenemos todavía un desafío grande en el cual es unir para poder tener mayor control, porque eso es lo que busca. Y bueno, hoy lo decía el propio ministro de Hacienda, en poco tiempo más ministro de Economía, que es muy importante una señal, no solamente política, sino una señal económica de que no va a haber aumento de impuestos en estos cinco años. Entonces, eso le da una seguridad jurídica, no solamente al comerciante, al empresario, al contribuyente en general, sino permite también tener una previsibilidad a cualquiera que quiera venir a invertir en Paraguay. Sobre eso justamente queríamos compartir, queremos compartir a continuación lo que mencionaba hoy el ministro de Hacienda, Carlos Fernández Baldovinos, al momento de hablar justamente acerca de la creación de esta Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Escuchamos. La creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios nos va a permitir recaudar más, pero no recaudar más con el facilismo que tienen muchos países en la región de decir, vamos a poner nuevos impuestos, vamos a subir las tasas de los impuestos que ya existen. El compromiso, señores inversionistas, en Paraguay no van a subir los impuestos de acá para adelante. ¿Para qué vamos a subir más impuestos si vamos a seguir gastando de la misma manera? Acá necesitamos hacer una gran reingeniería del gasto público, una gran reingeniería que va a evitar que sigamos gastando 80 centavos por cada dólar que tenemos en salario, una reingeniería del gasto público que evite que 200 millones de dólares se esté yendo año a año a la caja fiscal. No podemos siquiera pensar y a mí personalmente creo que al presidente también no le da la cara para decirle páguenos más impuestos si seguimos desperdiciando los recursos que tiene el Estado de esta manera. El clarísimo mensaje de no. Ahora, ¿se puede mejorar la recaudación todavía, doctor? Sí, por supuesto. Hay mucha fuga todavía. Bueno, a nivel mundial el porcentaje de evasión algunos hablan del 18, del 20, del 25% en diferentes países. Bueno, nosotros tenemos un nivel de entre el 25 al 30% lo que está medido. Ahora, hay que también tener en cuenta que cuando la economía vaya también fluyendo, ver quiénes están formalizados y quiénes no. vamos a trabajar fuertemente en la formalización desde el ámbito tributario justamente y trabajando también con otras instituciones de tal manera poder lograr eso. O sea, ¿dónde se va a obtener el dinero de mayor recaudación justamente explicando de que hay regímenes sencillos como el simple resimple que mucha gente hoy no sabe? Entonces, eso creo que va a ser fundamental. Pero, por otro lado, una lucha frontal contra la evasión que ya lo hicimos desde la administración tributaria, pero que lo vamos a ampliar en el ámbito. ¿Y la evasión está vinculada a corrupción, a esconder o a informalidad más bien? Hay varios factores, Diego. Uno es el factor de la informalidad en el cual uno no está acostumbrado a cumplir las reglas y así nomás vender y comprar bienes. Pero no solamente eso. Después está el sector de evasión de empresas que compran facturas falsas o personas que compran facturas falsas. Eso está... Eso es el esquema más grande, ¿verdad? Son esquemas grandes, ¿verdad? Que detectamos nosotros y, bueno, y pudimos desmantelar. Pero sigue habiendo, ¿verdad? Eso va a seguir... Vamos a seguir trabajando. ¿Y el IRP no va a bajar más, digamos, ¿verdad? No, el IRP queda ahí. 80 millones de uraníes por año de ingresos y eso no va a bajar más. Ahora, sí, doctor. No, y eso es por un lado. Pero por otro lado, en el ámbito aduanero también hacer un nivel de control que permita que se paguen los impuestos de forma correcta, que el comercio exterior se pueda modernizar, que se pueda facilitar el comercio a los empresarios, pero también hacer un control, ¿verdad? Que no haya una competencia desleal haciendo su valoración, que de alguna manera también es una preocupación nuestra y vamos a trabajar en ese sentido. Ya el lado tributario tiene todo su tema, pero si hablamos de aduanas y nos metemos en el tremendo mundo de este del contrabando, que para muchos sectores, ya sean de diversos niveles de comercio, la gente del combustible también en varios sectores, reclama la mayor atención y el fin del contrabando. ¿Eso también va a recargar en ustedes ahora, doctor? Por supuesto. Y vamos a trabajar en el caso del contrabando con el Ministerio de Industria y Comercio. Así es que ya tenemos diálogo también con el Ministerio del Interior para trabajar con las fuerzas públicas y hacer un combate frontal también contra el contrabando, que es un flagelo que afecta no solamente los ingresos del Estado, sino afecta la competitividad, afecta a las personas que cumplen las reglas y de alguna manera perjudica justamente y existe esa competencia desleal. Pero le salva a mucha gente también, se reconoce eso. Por supuesto, pero por eso es que tenemos que establecer las condiciones para que también haya esa formalización y que la gente sepa de que hoy siendo formal no es tan complicado como antes. Entonces, ese también va a ser un gran desafío que vamos a tener estos cinco años. Hay un material que queremos compartir a continuación también con usted, director, que tiene que ver justamente con esto. Contrabando es un material elaborado por un medio, Canal 13, de Argentina, porque también es una situación que sin duda alguna está concatenada, unida a lo que es el comercio y el contrabando que van en el Paraguay. Compartimos. Y el otro sistema es ya con un motor que saca el combustible de tanques que son de 10.000 litros por lo menos y lo pasa directamente a través de una manguera a Paraguay en estos lugares estrechos. ¿Una manguera? Una manguera y un motor que hace... De un tanque clandestino a otro tanque clandestino en Paraguay. Ese tiene un caño para hacer pasar hasta allá. ¿Con caño directamente? No, es yo. Ah, pasan directamente con manguera a Paraguay. Este es otro de los pasos ilegales de combustible. Estamos en el barrio 25 de Mayo en Clorinda del otro lado del río Paraguay. Fíjense ustedes, no solo pasan el combustible en bidones en barcazas, directamente de manera impúdica hay una manguera desde el lado argentino al lado paraguayo allí hay un camión en Paraguay que recibe el combustible argentino. La nafta en Clorinda es la más cara del país pero de todos modos sigue siendo muy barata para los paraguayos que la pagan la mitad del precio que en Paraguay. Se dice que casi el doble sale. Casi el doble, más o menos un 44, un 45% más barata sale la nafta de Clorinda con todo lo cara que es para nosotros. El contrabando de combustible está tan generalizado en Clorinda que esta imagen en los patios de las casas es habitual. Allí se acumulan bidones de todo tipo y no queda lugar ni para una maceta. Es una bomba de tiempo todo el tiempo. Tenemos que cuidarnos pero es el único que te deja plata en estos momentos y la gente está en contra de eso. Solo queremos trabajar y no... como digo... Eso, solo queremos trabajar. ¿Tenés miedo a veces, ¿no? Sí, mucho miedo, bastante miedo, me da muchísimo miedo, a veces sí tengo mucho miedo. Otra fuente de trabajo no hay, otra no nos queda directamente, no... Arriesgarlo o pasarla mal. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Salí ahí! ¡Salí ahí! ¡Salí ahí! Cada tanto, sobre todo después de alguna explosión, se hacen algunos operativos por parte de gendarmería. Para muchos vecinos los controles son escasos porque se paga coima para que las autoridades miren para otro lado. ¿Por qué crees que la policía, la gendarmería, la prefectura no dice nada? Y todo nos hace suponer que hay un gran sistema de beneficios en torno a esto, que todos, directa o indirectamente, arreglan o se benefician económicamente por esta situación, ¿no? Por eso se deja de lado todas las leyes y el control que tiene que ejercer el Estado municipal, provincial, nacional, respecto de esta situación. Todo el mundo mira para otro lado. Un Estado que no controla, un rebusque peligroso, una bomba de tiempo que cada tanto estalla en la frontera con Paraguay. Bueno, director, ¿qué hacer con esto? Que del otro lado es evidente, de este lado también, una que pasa nada más allí, en la zona de cercanías, ya con Clorinda puede haber todos estos mismos tanques. Totalmente. Creo que es un flagelo que, como bien lo vimos en ese material, no solamente le afecta a Paraguay, sino también a Argentina, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a trabajar también con los países vecinos de tal manera poder coordinar las acciones y también ofrecer otras alternativas a las personas que se dedican a esa actividad. Porque, evidentemente, como la diferencia que hoy existe con Argentina por la diferencia de la moneda, hace que los precios sean muy diferentes a lo que en Paraguay se compra, permite justamente eso. Pero también las opciones que se le puede dar a la gente para poder trabajar, para poder tener un trabajo digno y no dedicarse a la actividad ilícita, ¿verdad? Tenemos que dar también alternativas. verdad, de combustible? ¿Perdón? ¿El precio de combustible tan largo? Claro, evidentemente, es una de las prioridades del ministro Fernández Valdovino, ya lo mencionó, de trabajar con Petropar y ver las opciones para que eso también, el impacto que tenga el combustible acá en Paraguay sea minimizado, ¿verdad? Y que, bueno, se pague un precio acorde a lo que realmente debería ser. Y eso se está trabajando ya. ¿Y qué hacer con la corrupción, con las coimas? Porque eso no pasa solamente en Clorina, no pasa allí, solamente en Hermosa. Por supuesto. Estamos trabajando en un proyecto de ley de tal manera poder tener las herramientas para poder hacer una lucha frontal contra el contrabando. estamos trabajando con gremios de producción, gremios industriales, de tal manera poder tener un sistema que permita una lucha realmente directa. Porque todo lo que se hizo hasta ahora fue insuficiente y, lógicamente, tenemos que desmantelar también los esquemas de coimas, de corrupción, no solamente en aduanas, sino también en las otras fuerzas, en las fuerzas públicas, en otras instituciones. Entonces, no va a ser una tarea fácil, no va a ser una tarea sencilla, pero estamos convencidos que con el apoyo político del Presidente de la República y con el trabajo coordinado entre todas las instituciones, vamos a poder lograr esto. El tema cigarrillo es un tema importante. Se entiende, ¿verdad?, en qué contexto se dice esto, porque tiene que ver con Peña, con Carte, con... Hay una intención también de controlar que no haya más contrabando. De hecho, el contrabando es un flagelo, no solamente el ingreso, sino también la salida. De hecho, se van a hacer los controles y se están haciendo. Creo que, de alguna manera, hay un avance como país en ese sentido y, lógicamente, como digo, vamos a estar trabajando con los países realmente fronterizos. No va a ser una tarea sencilla, como digo, ¿verdad? Seguro que eso también se va a analizar, porque, a ver, hoy vemos un informe de periodistas, de medios argentinos, ¿verdad?, donde es un problema no solamente del Paraguay, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el trabajo de las instituciones es hacer cumplir la ley. Bien, tenemos que hablar del tema tributario todavía. Sí, señor. ¿Cuántas preguntas todavía acá, doctor? Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Bueno, está todo el mundo listo para la corrida. Me contaba a Fernanda que se te vio ya entrenando intensamente acá en el parque. Después te voy a mostrar una imagen que me representa si es que me voy a correr. Si llega la corrida. Estábamos hablando un poco de aduanas con el doctor Uruguay, estábamos hablando también de evasión y queríamos encarar un poco ese tema, doctor, porque, claro, evidentemente, si nos van a dar nuevos impuestos hay que ajustar un poco la recaudación, ¿verdad?, recaudar más en realidad. Por supuesto, ese es el objetivo, la meta. Estamos justamente, la instrucción del presidente de la república fue justamente hacer la readecuación administrativa que permita una mejor y una mayor recaudación. En ese sentido es muy importante el uso de datos. Desde el momento que ingresa la mercadería y desde el momento también que se comercializa, ¿verdad? Eso es fundamental en esa trazabilidad y en ese control que vamos a realizar una vez que ya esté la reglamentación establecida con la nueva dirección nacional. Hay que recordar que hoy sigue tributación y sigue aduana. La ley ya está promulgada pero la propia ley dice que una vez que sale al decreto reglamentario que en 90 días se debe establecer la reglamentación y ahí va a entrar en vigencia. Estamos planificando que esa entrada en vigencia sea gradual. Una parte va a ser hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir del 1 de enero de 2024 hubo una implementación y 2025 la implementación total, ¿verdad? No, como digo, es una tarea no tan sencilla porque justamente hay diferencias de actividades pero al final y a la postre como se dice son dos entidades que recaudan. Tenemos algunas placas para ver justamente un tema de evasión que se había presentado justamente desde la SED y que tiene que ver con las empresas de transporte público y la evasión que hicieron. Es así, evasión de 20 empresas era un informe que era elaborado justamente por la subsecretaría a cargo de Oscar Uruguay. Inconsistencia entre ingresos declarados y el subsidio recibido. No sé si tenemos otra placa más también. Ahí está. En un solo caso la diferencia es de 4 mil millones de guaraníes. Director. Sí, exactamente. Esos casos están ya avanzados. Fueron algunos que ya finalizaron ya se le comunicó al viceministerio de transporte. En otros casos sigue el proceso porque lógicamente los contribuyentes tienen derecho a poder eso reclamar en sede judicial cuando hay diferencias de criterios con la administración. Y bueno, se prevé también de que ellos tengan su derecho a la defensa como se dice técnicamente. Pero bueno, esto es una sola parte de todo lo que hicimos. Claro. Ahí, Fernanda, es muy importante recordar más de 1.306 denuncias hicimos al Ministerio Público en estos cuatro años que me tocó estar como viceministro. Hemos recuperado más de 100 millones de dólares en concepto de evasión de impuestos propiamente y vamos a continuar trabajando. Y continúan los juicios. ¿Se le condena a la gente por esto? La mayoría acepta, se le da una suspensión condicional, un procedimiento abreviado desde el punto de vista penal y bueno, paga lo que tiene que pagar y de esa manera soluciona su problema. Las multas pueden ser desde el 100 hasta el 300% del monto no abonado. Claro, eso es en el ámbito administrativo, o sea, la sanción administrativa que la ley 125 establece, eso también es importante recordar, la ley 125, el libro quinto de la ley 125 no se modifica, sigue estando vigente. Entonces, muchos decían no hay responsabilidad de esta nueva dirección y no es cierto, o sea, eso sigue siendo establecido en esa ley, entonces no es que no hay responsabilidad, por el contrario. Entonces, son algunos aspectos que hay que mencionar y eso, Fernanda, es una sola parte de todo lo que hicimos, el trabajo que hicimos, ¿verdad? Hicimos muchísimos casos, denunciamos inclusive a políticos que antes eran intocables, como se dice, entonces, estamos orgullosos del trabajo que hicimos. Doctor, ya pusimos acá nomás el tiempo y es súper interesante la cuestión para hablarla en otro momento seguramente con más amplitud, pero ¿hasta cuándo vamos a juntar papeles los contribuyentes? Bueno, algunos ya están avanzando con la facturación electrónica, el Ministerio de Industria y Comercio, una de las últimas resoluciones que firmó el Ministro Castiglione en su momento era justamente, le otorgó, en este caso a tributación, le otorgó la posibilidad de poder ser autorizado justamente para hacer el control, la emisión de las firmas digitales y eso a partir ya de poco tiempo más van a acercarse las personas físicas y van a cambiar, los que tienen factura en papel van a pasar a factura electrónica y los que tienen factura virtual también a factura electrónica. ¿Y hay un plan para decir en dos años, tres años? Hay un plan hasta el 2025. ¿Ahí debería ser todo? Para el 2025 ya nadie debería tener papel en teoría. Las guanteras van a estar vacías en los autos entonces. Esperemos que sí y eso va a ser un cambio muy importante, ¿verdad? Hoy se borra, se pierde, algunos no emiten, ¿verdad? Entonces eso va a ayudar mucho a la transparencia. Claro, aparte de la comodidad. Y aparte de la comodidad, ¿verdad? Ya cambia la vida el contribuyente que tiene que estar olvidándose. Claro, que sea práctico. Claro, y va a permitir también a su contador estirar las facturas del sistema. Entonces, por eso es que hoy tenemos muchas quejas de si el sistema no funciona, ¿verdad? Porque estamos haciendo un desarrollo muy grande, muy fuerte, que en poco tiempo más la gente va a sentir y va a decir a la pinta, esto es fantástico porque ya no tenemos más que estar juntando en la bolsita y entregarle al contador eso. Se da un plagiano por pagar nomás los impuestos. Y no da gusto para impuestos, ¿verdad? Y no va a ir. En todos lados. Gracias, doctor. Es muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Bueno, nos decía aquí Oscar Uruguay que también es docente, así que el saludo para los alumnos que esperemos le hayan estado viendo. Tributario, señor, te imaginábamos lo que le hace sufrir a los chicos. Tenemos que hacer una pausa. Hacemos pausa, ya venimos.